Bueno, esto ya se hizo con una constante, no es de ahora, es de mucho tiempo. Esa es la pérdida que todos los días tenemos que soportar. Lo que pasamos por la calle esta, la Moscodi, frente a la Ciudad Judicial, la pérdida es impresionante. Y fuera de eso, no me parece mejor que largarlo a los canales colectores, que hay ahí, al costado. Y eso va hasta, con eso llega al río el líquido ese, pero no se puede aguantar el líquido. Los chicos de mi barrio ya prácticamente por ahí andan con náuseas, yo mismo ando así. Todo el día, las 24 de estos días de calor insoportable. Insoportable, y fuera de eso las constantes pérdidas de agua que hay en Moscodi, no es cierto, la pérdida es impresionante. Y combate en el dengue, ¿con qué van a combatir el dengue? Si hay ahí, no es cierto, el poco de infección. No sé qué se podría hacer, ¿no es cierto? Ustedes los vecinos ya han hecho los reclamos. Nosotros hemos reclamado, ¿no es cierto?, al intendente, hemos reclamado a todas partes. Bueno, le hacemos llegar las cosas. Ahora estaba pensando, ¿no es cierto?, de hacer ya directamente una denuncia, ¿no es cierto?, hacia la empresa para que solucione esa clase de cosas. No sé cómo se podría hacer realmente, no sé. Gracias. Gracias. Gracias.